Hola, hola, ¿cómo están? Nosotros vamos a dar la clase de Aikido. Nosotros formamos parte de la disciplina de Aikido de la UNAM. Formamos parte del Deporte UNAM y hoy les vamos a dar principios básicos de Aikido. Esperamos que les guste. Mi nombre es Alejandro Córdoba, soy un instructor de Aikido. Ella es de Leticia Nava. Ella es practicante de Aikido en la UNAM. Y debido a la pandemia hoy nos tocará hacer el entrenamiento vía remota. Espero que les guste. Estoy seguro que les va a encantar. Entonces vamos a esperar un par de minutos más. Y en lo que iniciamos les voy a comentar. La disciplina de Aikido es un arte marcial, pero es un arte marcial muy peculiar. ¿Qué quiere decir con esto? A diferencia de otras artes marciales, Aikido solamente está diseñado para el momento en que alguien te ataca. ¿Qué quiere decir eso? Que tú no debes de atacar. Es como si en un ring estuvieran dos boxeadores y de pronto después de estar un rato boxeando, alguno llegara y diera una patada. Entonces, en ese momento deja de ser boxeo. En el momento que alguien hace algo que no va de acuerdo con la disciplina, en ese momento deja de ser eso, en ese caso boxeo, y se convierte en otra cosa. Es exactamente igual con Aikido. En Aikido nosotros nunca jamás vamos a atacar a alguien. Por tal razón está diseñado específicamente para defensa personal. Y no solamente es una disciplina deportiva, no solamente es una disciplina marcial. El Aikido tiene profundas bases filosóficas en cada uno de sus movimientos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando alguien nos ataca, nosotros en lugar de detener el golpe, recibirlo, o empezar a intercambiar golpes uno tras otro, en lugar de eso lo que hacemos nosotros es esquivar los golpes. Y utilizamos esa fuerza que imprime el otro en ese golpe que nos está aventando para re-direccionar esa energía y utilizarla para neutralizar a la persona que nos está atacando. Utilizo la palabra neutralizar porque la intención no es derrotar al otro. Aikido va más allá de ganar y de perder. En Aikido lo que se trata de hacer es lograr estar en equilibrio con tu energía e incluso con la energía de la persona que te está atacando. Cuando la persona que te está atacando, eso es violencia, eso es molestia, eso es agresión, entonces lo que hacemos nosotros es utilizar esa agresión, redireccionarla, de manera que no haga impacto en nosotros. y una vez redireccionándola, utilizamos esa misma energía para detener su ataque y neutralizar la agresividad de la persona que está yendo contra nosotros. Entonces, todo esto que les he comentado, todo esto se hace en cada una de las técnicas, se tiene en cuenta en cada una de las técnicas de Aikido, en donde no generamos violencia, nosotros no generamos rencor y aún así evitamos que nos dañen física y emocionalmente y utilizamos esa energía para calmar al otro. Puede sonar muy pacífico, muy hermoso, muy lindo, pero aún así es un arte marcial bastante intenso, bastante fuerte, que requiere muchísima disciplina y una actividad física bastante elevada. Entonces, vamos a empezar. Para empezar, lo que necesitamos es entre un litro de agua a dos litros de agua para que no nos deshidratemos, porque puede llegar a ser un ejercicio muy intenso. Entonces, necesitamos agua para que en el momento que empecemos a tener sed, empecemos a sudar bastante, podamos ingerir el agua. La otra, necesitan tenis y ropa cómoda para entrenar y, de ser posible, traigan a su hermano, traigan a su hermana, a su amigo, a su amiga, a su mamá o a su papá, que les ayude a practicar estas técnicas. Muy bien, entonces, vamos a empezar con el calentamiento. Nos vamos a imaginar que estamos en un dojo. ¿Qué significa esto? Dojo significa lugar de entrenamiento o lugar de despertar. Ahí es donde estamos. Regularmente es más amplio que esto. Vamos a imaginarnos que estamos en un dojo, en Japón. Y vamos a empezar a correr. Empezamos a correr. Empezamos a correr. Estamos trotando. Estamos trotando en nuestro mismo espacio. De esta manera no necesitamos grandes extensiones, gran cantidad de metrate para poder hacerlo. Estamos enredando y ahora vamos a correr al frente y hacia atrás. Al frente y hacia atrás. De esta manera hacemos que nuestro cuerpo empiece a entrar en calor. Empezamos a calentar todos los grupos musculares y las articulaciones. Ahorita estamos empezando con los tobillos, con las rodillas, un poco la cadera, obviamente la columna vertebral, los hombros. ¿Ok? Muy bien, ahora vamos a correr de lado. Lado derecho y lado izquierdo. No necesitamos mucho espacio. ¿Ok? Dale, sigan todos los movimientos. Necesitamos que en el calentamiento podamos sudar. ¿Ok? Porque las técnicas que realizamos requieren que nuestros músculos y nuestras articulaciones ya estén preparados. ¿Ok? Muy bien, seguimos corriendo a nuestro lugar. Ahora, tenemos que calentar todas las articulaciones de nuestro cuerpo. Vamos a empezar de arriba y nos vamos a ir hacia abajo. ¿Ok? Empezamos calentando el cuello y es como si nosotros dijéramos que sí. Pongan mucha atención, no dejamos de correr, no dejamos de correr, por lo que mientras calentamos todas las articulaciones de nuestro cuerpo, también seguimos calentando los grupos musculares. Muy bien, siguen calentando, siguen calentando. Cuando vamos al frente, la barbilla tiene que tocar nuestro tórax. Cuando vamos atrás, la nuca tiene que acercarse lo más posible a nuestra espalda. Ahora, vamos a calentar el cuello en rotación. Entonces, vamos a empezar a decir que no. Lo máximo que puedan al lado derecho, lo máximo que puedan al lado izquierdo. ¿Ok? Sigan corriendo, siguen corriendo. Recuerden, si en el calentamiento no sudamos, significa que todavía necesitamos un poco más de tiempo. ¿Sale? Es el inicio. Háganlo, siguen el movimiento, siguen calentando en sus lugares. Muy bien, ahora vamos a llevar las orejas a los hombros. ¿Ok? Lado derecho y lado izquierdo. Sigan corriendo en su lugar. Recuerden, estamos en un dojo. En el Japón es un dojo amplio, grande. Nosotros también en la UNAM tenemos un dojo en donde practicamos. Es muy, pero muy bello. Los invitamos que cuando se termine la pandemia y se levanten las restricciones, acudan a las diferentes actividades deportivas que el Deporte UNAM tiene para ustedes. ¿Ok? Ahora vamos a hacer círculos en el cuello. Primero colocamos nuestra barbilla en el tórax y empezamos a girar el cuello. Siempre, siempre, una parte de nuestra cabeza tiene que estar en contacto con el tórax, con el hombro o con la espalda. ¿Ok? Amplio, lo más amplio que puedan. Empiecen suave, despacio. Estamos empezando el calentamiento. Ok, vamos lado contrario. Vamos lado contrario y seguimos corriendo. ¿Ok? Seguimos corriendo, seguimos corriendo y seguimos corriendo. Muy bien. Ok. Ahora vamos a calentar hombros. Ya calentamos el cuello. La siguiente articulación que sigue es la del hombro. Amplio, amplio y empiezo a hacer círculos al frente. Círculos al frente, círculos al frente. Lo más amplio que ustedes puedan. ¿Ok? Estamos calentando absolutamente todas las articulaciones de nuestro cuerpo. Sigan, sigan, sigan. ¿Ok? Vamos, ya empezamos. Ah, ya empieza a surgir una que otra gota de sudor. Eso está bien, pero todavía necesitamos más. Todos nuestros músculos, todas nuestras articulaciones, necesitan estar a una buena temperatura, bastante lubricadas, los músculos contraídos y relajados, contraídos y relajados. Y esto lo logramos con el calentamiento. ¿Ok? Sigan. Ahora lo hacemos un poco más rápido. Al frente. Muy bien. Muy bien. Sigan, sigan, sigan. Ahora vamos hacia atrás. Los dos brazos vamos hacia atrás. Como se podrán dar cuenta, aquí necesitamos ya coordinación. Desde el calentamiento en Aikido, ya necesitamos coordinación. Porque mientras estamos corriendo, estamos también moviendo los brazos. A veces se nos hace un poco complicado. No se preocupen. ¿Ok? No se preocupen si al principio es difícil, si no me sale, si lo que veo no lo hago exactamente igual. No se preocupen, es normal. Pero con el entrenamiento diario de Aikido, poco a poco vamos adquiriendo condiciones. Y coordinación. Y coordinación. Muy bien. Ahora, un brazo al frente y el otro brazo atrás. Vamos aumentando la dificultad un poco. Y con esto, estamos entrenando coordinación. No solamente estamos entrenando coordinación, estamos haciendo el calentamiento, estamos moviendo todas nuestras articulaciones. Para el momento de iniciar de una forma más intensa, el entrenamiento ya estemos listos y no tengamos ninguna lesión. ¿Ok? Ahora, lado contrario. Lado contrario. Eso. Aquí, a veces, a muchos de nosotros cuando empezamos, se nos dificulta bastante. ¿Por qué? Porque un brazo va al frente, el otro brazo va atrás y aparte estoy corriendo. No pasa nada. Si ustedes entrenan todos los días, si ustedes lo hacen todos los días, les va a salir a la perfección. Pero requiere disciplina de su parte y en Aikido Unam estamos dispuestos a llevarnos por este camino. ¿Ok? Los invitamos a entrenar. Recuerden, no solamente esta disciplina, hay muchísimas disciplinas que Deporte Unam les ofrece. Acérquense a los programas de extensión. Ahora, los dos al frente, como si estuvieran nadando. Aquí ya mis pies se pueden empezar a complicar un poquito, ya no me sale tan bien. ¿Ok? Sigan, sigan, sigan. No importa si les sale bien, no importa si les sale mal, el asunto es seguir entrenando día con día. ¿Ok? Ahora vamos hacia atrás. ¿Ok? Vamos hacia atrás. Bastante bien. Muy bien. Sigan, 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 sigan. Todavía necesitamos más sudor. ¿Ok? Necesitamos que los músculos estén listos para entrenar. Sigan, sigan, sigan. ¿Ok? Apenas es el calentamiento. Vamos, muévanse. Muévanse. Lo necesitamos. Ven. Ok, sigan. Ok, siguiente. Vamos a calentar cadera. Pero lo vamos a calentar cadera de una forma más activa. Es decir, voy a brincar. Y mientras mi cuerpo va hacia un lado, mi tórax va hacia el otro. Lado contrario. ¿Ok? En cada brinco, yo giro mi torso hacia un lado, mis rodillas y mis pies hacia el otro. ¿Ok? Sigan. Bien. Vamos. Sigan. Muévanse. Eso. Sale. Estamos calentando todavía. Estamos calentando cadera. Estamos calentando columna vertebral. Estamos calentando rodillas. Estamos calentando tobillos. Todo en un solo movimiento. Y también se agrega cuello. Y un poco de hombro. Vamos. Muévanse. Sale. No paren. No paren. Aunque se sientan cansados, sigan. Ahorita vamos a tener tiempo para tomar un poco de agua. No paren. Continúen. Venga. 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 Estamos entrenando. Disfrútenlo. Con el entrenamiento nos desahogamos de todos los problemas diarios. De todas las preocupaciones que podamos tener. Ya sea por la escuela. Porque estoy encerrado. Porque mis papás me regañaron. Porque mi novio no me hace caso. Porque mi novio no me hace caso. ¿Ok? Entonces, este es su momento. Este es un momento nada más para ustedes. Disfrútenlo. Suden. Saquen todo lo negativo. Vengan todo lo positivo. ¿Ven? Vamos. Muy bien. Ahora, vamos a tener tobillos juntos. Vamos a tener la espalda bien derechita. ¿Ok? La espalda bien derechita. Van a sacar la cadera. Van a subir. Y van a bajar. ¿Ok? Entonces, Leticia lo va a hacer frente a la parte superior. Ya yo lo voy a hacer de lado. ¿Ok? Ven un poco más para acá. Y empezamos. Arriba y abajo. Es muy importante que la espalda la mantengan derecha. Porque esta es la base de varias de las técnicas de Aikido. ¿Ok? Espalda derecha. Saquen cadera. Y estamos calentando las rodillas. ¿Ok? Vista al frente. Siempre es importante vista al frente. ¿Ok? Ahora, vamos a abrir un poco los tobillos. Igual. Seguimos subiendo y bajando. Subiendo y bajando. Espalda derecha. Mirada al frente. ¿Ok? Vamos. Sigan. Continúen. Apenas es el calentamiento. Todavía nos faltan las técnicas de Aikido. Vamos. Muévanse. Tenemos que sudar un poco. Un poco más. Venga. Sale. Tenemos que terminar bañados en sudor. Si no, no entrenamos. Si no, solamente estuvimos jugando. Y Aikido puede ser un juego. Pero siempre y cuando sudemos. Muy bien. Hasta aquí. Ahora, observen los tobillos. Observen los tobillos. Vamos a empezar a calentarlos. Los tobillos se calientan de una forma circular. Es un movimiento bastante amplio. Lo máximo que puedan. Recuerden. Esto es bien importante. No tiene que doler. En el calentamiento no tiene por qué haber dolor. En las articulaciones no tiene por qué haber dolor. Lado contrario. Lado contrario, mismo pie, lado contrario. Entonces, en las articulaciones no tiene que haber dolor. Para nada. Si hay dolor, ahí tenemos que acudir al médico a hacer una revisión. ¿Ok? Normalmente no tiene por qué haber dolor. ¿Sale? Dolor en ninguna parte de nuestro cuerpo. En ninguna. Lado contrario, tal vez nos podemos empezar a sentir un poco cansados. ¿Ok? Pero esa es parte normal por el ejercicio. Pero jamás debe de haber dolor. ¿Ok? Lado contrario. Lado contrario. ¿Ok? Sigan, sigan, sigan. Muy bien. Vamos a tener otros minutos más de calentamiento porque necesitamos realmente ponernos a sudar. Necesitamos sacar toda esa energía negativa que vemos en la televisión, que vemos afuera, que a veces tienen las personas que conocemos. ¿Vale? Muy bien. Ahora vamos a hacer, vamos a seguir calentando. Este es muy sencillo. ¿Ok? Vamos a estar corriendo. Vamos a estar corriendo. Y cuando escuchen el aplauso, giramos. 180 grados. Es decir, media vuelta. ¿Sale? Leticia lo va a hacer de frente a mí y yo lo hago de frente a la cama. ¿Ok? De frente a mí. Y empezamos. Sale. Corran, 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 corran. Corran, 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 corran. Corran, 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 corran. Corran, 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 corran. Vamos. Seguimos, seguimos. Vamos. Todavía no nos hemos cansado. Apenas es el calentamiento. Vamos. Muévanse. Muévanse. Disfrútenlo. Siéntanse cansados para que hoy duerman de forma deliciosa. Reláquense al menos unas ocho horas para dormir. Dale, muévanse, muévanse, muévanse. Sigan, 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 sigan. Sigan, sigan. Vamos, vamos. Tenemos que estar un poco cansados. Vengan. Ok. Yame. Yame es la palabra japonesa que significa alto. En este momento vayan y tomen agua. ¿Ok? Lo necesitan ya. Necesita ver un poco de sudor en su cuerpo, en su rostro. Vayan e hidrátense un poco. ¿Ok? Y hidrátense un poco. Es importante no deshidratarnos durante el entrenamiento. Si vamos a entrenar fuerte, si vamos a entrenar muy duro, si nos vamos a cansar. Pero lo más importante es siempre cuidando nuestra salud. ¿Vale? Háganlo. Muy bien. Ok. Pues lo más importante es que ya tenemos un poco de sudor en el rostro. Ya movimos nuestras articulaciones. Ahora es momento de empezar a hacer las técnicas. ¿Ok? Las técnicas de Aikido son perfectas para personas que son muy chaparritos, que son muy flaquitos o flaquitas y que no tienen mucha fuerza. ¿Ok? Y lo ataca a una persona que es muy grande, muy corpulenta, muy fuerte. Fácilmente puedan desviar sus ataques y no sufra daños. ¿Ok? Muy bien. Vamos a empezar con las técnicas. Leticia, por favor. Ok. Muy bien. Observen. Yo voy a ser el atacante. ¿Vale? Leticia va a ser la persona que está caminando feliz de la vida. Está dando la vuelta. ¿Ok? Y de pronto llega alguien que no conoce. ¿Ok? Leticia está caminando hacia su escuela. Está caminando hacia el trabajo. Va a ir a visitar a alguien. ¿Sale? Y de pronto en el camino hay una persona que llega y la quiere agredir. ¿Sale? Regularmente, cuando quieren agredir a una mujer. ¿Ok? Regularmente la agarran del brazo, ¿no? Y empieza el jaloneo así de no, ven tú para acá. Y como aquí es fuerza contra fuerza, va a ganar la persona que sea más grande y más fuerte. Pero recuerden, en el Aikido utilizamos la energía negativa del otro. ¿Para qué? Para ponernos a salvo y para poder defendernos y salir bien librados de la situación. ¿Ok? Les voy a empezar a explicar, ven para acá. Les voy a empezar a explicar. ¿Ok? Es un agarre fuerte. Es un agarre fuerte. De la mano contraria sería así. ¿Ok? Es un agarre y es ahí cuando empieza el jaloneo. ¿Sale? Ok. Primero voy a hacer que Leticia me agarre. Primer paso que tienen que hacer cuando una persona, cuando un desconocido, cuando una desconocida llega y los trata de agredir. ¿Ok? Una persona en la calle que no conoce ni los agarra, eso es una agresión. ¿Ok? Entonces, lo primero que voy a hacer, vean, este dedo pulgar, el dedo gordo, lo voy a dirigir a la unión de estos cuatro dedos con su dedo pulgar. Si ven aquí, aquí hay un espacio. Entonces, mi dedo pulgar lo voy a alinear con este espacio y lo que hago es girar, perdón, roto y una vez que roto va a ser muy fácil salir por acá. ¿Ok? ¿Por qué va a ser fácil salir por acá? Porque aquí no hay músculos, no hay huesos y si lo hubiera es la punta de los dedos. Entonces, lo que hago es esto. ¿Ok? Ustedes dirán, ay, es muy sencillo porque Leticia no tiene tanta fuerza y tú eres hombre. ¿Ok? Funciona con todo. Es lo básico. Va de nuevo. ¿Ok? Una vez más y lo ponemos a hacer. Entonces, nos agarra. ¿Qué voy a hacer? Alinear el dedo pulgar, mi dedo gordo, con este espacio. Vean. ¿Ok? Este espacio que hay entre su dedo pulgar y sus otros cuatro dedos. Lo que voy a hacer es roto y en ese momento voy a hacer como si yo quisiera tocar mi hombro contrario. ¿Ok? Entonces, paso número uno, roto. Paso número dos, voy a tocar mi hombro contrario con mi mano. Y ya se zafó. ¿Ok? Ahora lo va a hacer Leticia. ¿Ok? Lo vamos a hacer otra vez aquí cerca para que ustedes vean el agarre, para que ustedes vean cómo se zapa. Y ya después lo vamos a hacer un poco más lejos para que nos puedan ver de cuerpo entero. ¿Ok? Sale. Entonces, lo primero que hace Leticia es rota. ¿Ok? Y ahora se toca el hombro. ¿Ok? Y ustedes dirán, ah, yo creo que ustedes están de acuerdo y tú lo sueltas. Fíjense que la mayoría de las técnicas de Aikido son así. ¿Qué quiere decir? Que es hasta el momento que lo entrenas que te das cuenta que funciona. Cuando entrenas es cuando tú te das cuenta, oye, en realidad sirve. Porque realmente de lejos, a veces en las exhibiciones de Aikido dicen, pues yo no estoy viendo nada, no está pasando nada, pero realmente está viendo un montón de técnicas de este estilo. ¿Ok? Y regularmente hay dolor. ¿Ok? Obviamente esos son los más avanzados. Al principio no va a haber nada de eso, todo es muy tranquilo, todo es muy relajado. Por esa razón los invitamos a que ustedes vengan a entrenar con nosotros y ustedes se den cuenta que realmente Aikido funciona. Tráiganse al más grandote de su familia, tráiganse al más fuerte de su familia y digan, no, creo que funcione. Tráiganlo y ahí entrenando entre todos van a ver que sí funciona. ¿Ok? Muy bien. Entonces, Leticia va caminando por la calle. Leticia va caminando por la calle y de pronto, oye, ¿sabes qué? Ven para acá. Que mira, que te voy a invitar a una fiesta. Ven para acá. Se la quieren llevar. ¿Ok? Entonces, en ese momento, en ese momento, y Leticia ya no está. ¿Ok? Por un momento desaparece de mi vista. ¿Ok? Pero ese momento, esa fracción de segundo es más que suficiente para que ella vaya y corra. ¿Vale? ¿Ok? Vamos a hacerlo del lado contrario. ¿Ok? Ella viene y le digo, oye amiga, oye, es que yo no sé dónde está el hogar. ¿Por qué no vienes conmigo? Ándale, ven. Ven, ven para acá. Ven para acá. Y es ahí cuando se quita. Hazlo otra vez. Sal por acá. ¿Ok? Oye amiga, que no sé qué. Y en lo que de pronto... Ya Leticia pudo correr a otro lado. Ahora, para hacer la técnica todavía más completa, vamos a hacer lo siguiente. Ya les enseñamos cómo taparse de un agarre. Ahora, viene la técnica completa. ¿Qué quiere decir? Lo que yo voy a hacer es, con esta mano, agarrar. Nos acercamos nuevamente para que ustedes vean. ¿Ok? Yo ya sé hacer esto y ya sé hacer esto y sé zaparme, pero ahora lo que voy a hacer es tratar de neutralizarlo o neutralizarla. Al mismo tiempo que estoy girando la mano, llega esta otra y giro. Y ahora, observen, yo tengo su espalda y en la espalda puedo imprimir un pal de golpes que le van a causar dolor, pero no la van a lastimar de forma permanente. ¿Sale? Tengo un golpe, dos golpes y ¡pum! Me voy. En el caso de Leticia sería así. Entonces, observen. Acá, y ahí me pega y en lo que me recupero, ella se fue. Otra vez. Lado contrario. ¿Ok? Recuerden, esto es algo muy básico. Muy básico en la ikido. ¿Ok? Pero, necesitamos las bases para poder ir entrenando cada vez más fuerte y más fuerte y más fuerte. ¿Ok? Entonces, vamos, quiero que lo entrenen con la persona que lo están haciendo, un amigo, una amiga, su papá, su mamá, algún familiar, algún novio, novia. Háganlo. ¿Ok? Van a ver que es muy sencillo. Ahora, para que vean que es cierto, vean que la otra persona, díganle, literal, díganle, oye, agárreme fuerte. ¿Sale? Agárreme fuerte para ver qué es lo que se siente. ¿Ok? Y para ver si realmente funciona. ¿Vale? Entonces, vamos a hacerlo un par de veces y cambiamos de técnica. ¿Vale? Agárreme fuerte para ver qué es lo que se siente. ¿Vale? Agárreme fuerte para ver qué es lo que se siente. ¿Vale? ¿Vale? Agárreme fuerte para ver qué es lo que se siente. te va a doler, una vez más y cambiamos de técnica oye amiga que no se quede, ven para acá ahorita lo estamos haciendo lento, lo estamos haciendo despacio ya en el dojo, ya en el lugar donde entrenamos es más rápido pero la velocidad es gradual no lo vamos a hacer muy rápido al principio, primero aprendemos como hacerlo lento nos vamos despacio, nos vamos despacio y ya después de un buen rato de entrenamiento ya que sabemos exactamente como se hace, entonces se hace muchísimo más rápido muy bien, siguiente técnica para las mujeres, de pronto hubieron noticias que intentaban secuestrar a las mujeres intentaban hacerle algo y lo que hacían las personas que llegaban y agredían era agarrarles de la mano, entonces en el momento que ella pedía ayuda el tipo decía, no, no, tranquilos, es mi novia, miren, estamos agarrando de la mano ahorita lo arreglamos, y ya la gente decía, ah pues son novios, ahorita se arreglan entonces esta técnica es ideal, es ideal para ella vamos a poner como ejemplo, Leticia viene aquí caminando viene caminando y de pronto el agresor llega por detrás y la agarra de la mano pero tenemos una técnica específica para esto, les muestro nos acercamos aquí para que vean, para que vean las manos digamos que la persona me agarra por detrás si me agarra por detrás, lo que yo voy a hacer es lo siguiente esta técnica se llama Kote Gaesh lo que voy a hacer es agarrarle la mano en lugar de tratar de soltarme, voy a decir, ah me quieres agarrar pues entonces me vas a agarrar más fuerte entonces yo la agarro de la mano y en ese momento con mi otra mano, lo que hago es doblarle la muñeca entonces observen este pie va a servir de pivote y lo que voy a hacer es rotar 180 grados para hacer el movimiento ahora, ustedes dirán eso para que firme el pie que está frente de mi pivote me agarra y lo que yo voy a hacer es lo siguiente aquí en este momento observen, aquí en este momento la muñeca de Leticia está rotando es muy, muy, muy doloroso la ventaja de esto es que como estamos rotando no se necesita gran fuerza para mover la muñeca pero con eso es suficiente para que la persona caiga al suelo igual y le puedo causar algún daño en la muñeca y yo tenga suficiente tiempo para correr y que no me hagan daño ok, muy bien ahora lo vamos a hacer lo va a hacer Leticia es importante que lo hagan en su casa otra cosa, otra cosa antes de que empiecen a hacerlo esta técnica es muy, muy, muy fuerte los que ya lo estén haciendo en su casa denme un momento ok, cuando su compañero o compañera sienta un poquito de dolor en ese momento va a dar una palmada en su cuerpo ok, esa palmada en el cuerpo le va a avisar a la persona que está haciendo la técnica que debe de dejar de hacer la técnica debe de dejar de hacer presión porque puede lesionar puede lesionar la muñeca ok, entonces recuerden en Aikido nosotros lo que vamos a hacer es tratar de cuidarnos a nosotros y cuidar a nuestros compañeros con los que estemos entrenando entonces en el momento que ya haya un poquito de dolor voy a dar una palmada en cualquier parte de mi cuerpo ok la palmada tiene que ser fuerte para generar un sonido y que haga que la persona que está haciendo la técnica lo oiga y diga un momento ya es suficiente dejo de hacer la técnica ok muy bien ahora si Leticia Leticia está caminando ok Leticia está caminando y yo llego por detrás y la agarro ok sale entonces ella hace la técnica por acá de frente ok sale vamos a hacerlo al lado contrario ok yo vengo por acá atrás la agarro ok ajá por acá y al frente sale aquí yo lo que hago es moverme en la dirección donde ella está haciendo la presión para no lesionarme si yo me quedo si yo me quedo aquí ok si yo me quedo aquí y no me muevo aquí aquí mi muñeca va a sufrir muchísimo me va a doler demasiado mucho 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 bastante por tal razón en Aikido entrenamos que cuando empezamos a sentir un poco de dolor hay que seguir el movimiento ok no nos quedamos aquí sino mi muñeca es la que resulta lesionada ella hace el movimiento y yo voy al frente ¿sabe? ya estando en el dojo lo que hacemos nosotros son diferentes caídas que disminuyen el dolor en nuestras articulaciones ok esto no lo vayan a hacer no lo vayan a hacer ahorita en sus casas porque puede ser muy peligroso ¿vale? entonces eh por aquí pues la voy y la agarro y entonces en ese momento ajá ella me hace la técnica y me tira recuerden esta caída no la hagan por favor esto solamente se hace en el dojo tenemos colchonetas especiales para amortiguar los golpes ¿ok? ¿sale? lo estamos haciendo nosotros porque ya llevamos muchísimos años de entrenar pero regularmente estas caídas se hacen en el dojo con colchonetas muy grandes muy espesas que amortiguan el dolor ¿ok? sale mal entonces viene a tu lejos y yo caigo ahora vamos a hacerlo de lado contrario ¿ok? ella viene caminando yo quiero abordarla ¿ok? la agarro por acá y ella lo que hace anda al lado ¿ok? y ella me tira en ese momento yo caigo yo me lesiono y ella tiene tiempo perfecto para correr otra vez entonces viene por acá yo la agarro y lo hacemos otra vez aquí viene yo la agarro y ya tengo ¿ok? ahora si les quedan un poco de dudas los vamos a hacer un poquito más al frente y ahorita cambiamos de técnica y los agarro los agarro por detrás observen en lugar de tratar de zafarme ¿ok? lo que voy a hacer es agarrar la otra mano va a llegar y va a apoyar ¿ok? voy a ir hacia la palma de su mano y lo que voy a hacer es presionar es una técnica muy sencilla y que es muy fácil de hacer ¿ok? recuerden si hay dolor den una palmada y automáticamente el otro deja de deja de hacerle la presión ¿ok? entonces viene aquí lo que voy a hacer paso número uno me agarra yo también la agarro lo siguiente es que mi mano va a apoyar en su mano ¿ok? entonces ya que me agarro yo agarro empiezo a girar y esta mano hace presionar ¿sale? es muy sencillo ahora le toca a Leticia entonces observen ella venía caminando y yo le digo ¡oy amiga! que mira lo que quiero hacer es que los demás piensen que ella es mi pareja y que no la estoy agrediendo entonces ella hace esto y observen y ahí está rotando la muñeca es muy doloroso ¿ok? es muy doloroso no se necesita tanta fuerza y aplica para las personas que son muy grandes y o que son muy fuertes ¿ok? entonces sirve de forma perfecta ¿vale? sin embargo hay otra forma de agarrar una de estas formas es que ella va caminando y yo la agarro por detrás y entonces hacemos la técnica que hicimos pero hay otra ¿qué pasa si yo la abordo de lado y le digo ¡oye! y mi mano va adelante en la técnica de hace rato mi mano iba por atrás observen en la técnica de hace rato ¿qué les decía? en la técnica de hace rato mi mano llegaba y por atrás la agarraba ¿ok? en esta técnica no es por atrás sino va a ser por enfrente ¿sale? entonces ahí no se puede hacer la misma técnica que hacíamos hace rato se tiene que hacer otra ¿sale? entonces observen con tu mano ¿qué te muestra acá? hace rato íbamos por atrás el agresor ponía su mano por atrás de ella en este caso el agresor llega por adelante y agarra la mano por adelante ¿ok? cuando ocurre eso ¿ok? ella va a hacer otra técnica ¿ok? digamos que ella me está agrediendo ¿sale? entonces en ese momento lo que yo hago en lugar de alejarme de ella lo que hago es ponerme atrás de su brazo ¿ok? si alguien me agarra entonces observe la técnica de aquí ¿ok? porque regularmente mientras en las otras hay golpes uno trata de quitar la mano en esta al contrario llegas y te juntas a la persona que te lo está haciendo entonces en lugar yo de alejarme lo que voy a hacer es ponerme detrás de su brazo y observen que es lo que pasa aquí giro la mano y hago presión ¿ok? ustedes dirán ay no sé por qué Leticia golpeó pero si parece que no estuviera pasando nada en realidad está pasando muchísimo es muy doloroso muy 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 doloroso la presión en la múdica demasiado ¿ok? ¿sale? entonces por eso es tan impresionante porque las técnicas son muy rápidas son sencillas no son muy difíciles de hacer y son efectivas para absolutamente todo el mundo ¿ok? entonces viene Leticia por acá viene Leticia por acá ahora yo la abordo de lado y le digo oye mira que no sé si no quieres venir por acá y le agarro la mano ¿ok? nos acercamos para que vean el agarre ¿ok? 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 ella se pone detrás de mí ¿ok? observen mi codo está en su abdomen bien pegado ¿ok? y ella hace presión en la muñeca aparte la mano que le estoy agarrando hace presión y su muñeca va a hacer todavía más presión hasta acá ¿ok? y aunque no lo pones que es muy doloroso ¿sale? entonces por eso funciona perfectamente para niños para niñas para mujeres ¿ok? y pueden fácilmente defenderse en muchísimas situaciones lo hacemos de nuevo ¿ok? ahora del otro lado porque yo me he reviado esta mano entonces lo que hago yo es agarrarle la mano ¿ok? y le digo ven que no sé qué ella se pone atrás de mi codo ¿ok? y empieza a hacer la presión ¿ok? entonces estoy seguro que los que lo están practicando en la casa se estarán dando cuenta que sí funciona a simple vista parece que no está pasando nada pero cuando lo haces realmente te das cuenta que funciona que es muy doloroso ¿ok? para acá ahora lo vamos a hacer del lado contrario vamos a hacer la técnica un par de veces más para que ustedes lo puedan entrenar para que ustedes lo puedan practicar y cambiamos otra vez hacia otra técnica ¿ok? entonces Leticia viene caminando y le digo oye mira que no sé qué ven que vamos para acá a la técnica a la técnica ella se junta se pega ¿ok? y hace la técnica ¿sale? lado contrario ella viene caminando yo la abordo por acá oye amiga que mira que ven ella se pega se junta ¿ok? y hace la técnica ¿sale? lo vamos a hacer una vez más frente a la cámara y cambiamos de técnica ya en un momento entonces lo vamos a hacer muy lento para que ustedes puedan observar ahí quédate ahí no camines yo llego muy lento le empiezo a hacer la plática y le digo oye mira que ven para acá observen de donde la gana déjala yo llego y le digo ven para acá entonces la agarro fuerte regularmente aquí es difícil quitarse muy bien va ella se pone dobla dobla mi codo pone su mano en la flexión del codo coloca mi codo en su abdomen ¿ven? nos ponemos de lado ¿ok? y hace presión en la muñeca hace presión ¿ok? y en ese momento es muy doloroso puede ser tan doloroso y tan efectivo que incluso puede lesionar seriamente la muñeca e incluso tener que ir al hospital porque la muñeca incluso ya no se podría mover ¿vale? lo hacemos una vez más del lado contrario y inmediatamente cambiamos de técnica una técnica que es bastante interesante que les va a gustar muchísimo ¿ok? entonces igual lo vamos a hacer aquí de frente para que ustedes puedan ver los agarro ¿vale? entonces ella está aquí lo hacemos en cámara lenta yo vengo y le digo oye le estoy y la agarro ¿ok? yo meto y la agarro ¿ok? ¿vale? entonces en ese momento Leticia empieza a hacer la técnica ¿ok? dobla observe coloca su mano en la flexión de mi codo su codo su codo en su abdomen va a ser el punto de apoyo para empezar a hacer presión y en ese momento ella hace presión ¿sale? ¿ok? van a tener el video en Deporte Unam va a estar ahí entonces ustedes veanlo una y otra vez una y otra vez hasta que le salga recuerden si de pronto alguna técnica dicen ay si me está saliendo me gustaría me gustaría aprender más entonces vayan con nosotros vayan a Deporte Unam pregunten por nosotros o cualquier otra disciplina el asunto es activarse hacer deporte mantenerse físicamente activo ¿sale? muy bien seguimos con la otra técnica ¿ok? a esta técnica nosotros le llamamos Randori ¿ok? Randori significa técnica libre ¿sale? en esta técnica lo que vamos a hacer vamos a simular que una persona nos ataca una vez que podemos hacerlo con una persona después lo vamos a poder hacer con dos personas es decir dos personas atacándonos al mismo tiempo después van a ser tres personas atacándonos al mismo tiempo y después van a ser cuatro, cinco, seis personas atacándonos al mismo tiempo Aikido es un arte marcial que está diseñado para defenderse al mismo tiempo de varias personas de varios atacantes que lo hacen al mismo tiempo varios atacantes que te agreden al mismo tiempo ¿ok? entonces obviamente vamos a empezar de una forma muy básica vamos a empezar de una forma muy lenta vamos a empezar de una forma muy tranquila ¿ok? para que ustedes lo vayan viendo entonces lo que voy a hacer yo es atacar a Leticia ¿sale? van a ir mis brazos estirados y van a ir hacia sus hombros ¿ok? queda así yo lo que voy a hacer es hacer un impacto en sus hombros y mi intención es llevarla y tirarla o azotarla con alguna pared ¿sale? vamos a hacerlo en otro ángulo yo voy al frente y yo la voy a empujar y la voy a tratar de llevar ¿sale? vamos a tener otro ángulo yo voy le pego y la llevo hacia otro lugar otro ángulo diferente ¿sale? yo voy le empujo y la llevo a otro lugar ¿sale? muy bien entonces eso es lo que voy a hacer yo obviamente Leticia no se va a dejar que alguien la golpee entonces va a aplicar una de las técnicas más sencillas de Aikido que sin embargo contiene toda la filosofía de Aikido ¿cuál es la filosofía de Aikido? no agresión pero el hecho de que yo no agreda no significa que voy a dejar que me agreda ¿sale? entonces ella no me va a agredir pero va a evitar mi agresión va a evitar mis intenciones de golpearla ¿ok? ¿sale? muy bien entonces yo empiezo a empujarla ¿sale? y en ese momento ella lo único que hace es quitarse ¿ok? ¿sale? es lo único que está haciendo quitarse ¿sale? entonces de esa manera ella no sufre ninguna lesión ella no sufre lesión alguna ¿ok? y tampoco deja que yo la que yo la que yo la golpeé al lado contrario ¿ok? y la sigo atacando ahora en esta técnica de Aikido incluso con mi propia fuerza yo me puedo lesionar ¿por qué razón? porque si voy muy fuerte hacia ella voy con gran intensidad hacia ella para golpearla y ella se quita yo me voy a ir de frente yo solo incluso puedo llegar y caerme o si hay una pared incluso podría golpearme con la pared ¿ok? ¿lista? de este lado de este lado y voy a romperla entonces yo voy al frente y con el impulso yo hago impacto pero por la pared a la pared no le va a doler y al agresor le va a doler mucho es una técnica muy sencilla niños niñas háganla háganla en su casa ahorita con la persona que estén empezando con su papá con su mamá háganlo despacio no se empujen muy fuerte recuerden que estas técnicas de Aikido son muy complejas estamos empezando de una forma muy tranquila muy relajada ya después cuando vayan a Deporte Unam cuando vayan a Aikido Unam ya les podremos enseñar paso a paso como funciona ¿ok? pero por el momento empiecen muy tranquilos muy relajados ¿ok? entonces yo voy al frente y imagínense que yo soy un atacante y luego viene otro y luego viene otro y luego uno con mucha intensidad y él va directo hacia hacia su cara es más yo recuerdo recuerdo muchísimo la la escena de de una película era era Karate Kid cuando al cuando al maestro Miyagi lo ataca una persona muy grande muy fuerte entonces él lo que hace es simplemente quitarlo ¿ok? entonces el otro llega y le quiere pegar con todo él se quita y destruye una ventana luego él se quita destruye otra ventana él se quita y le pega una pared ¿ok? entonces la agresión directamente está provocando que la persona que ataca se lesione a sí misma nosotros no lesionamos son ellos desde el momento en que son son agresivos con nosotros ¿ok? muy bien entonces vamos a entrenar háganlo despacio suave no necesitan gran cantidad de espacio en este en este pequeño espacio que tenemos en este momento ustedes tienen que aprender a mover ¿sale? ven para acá ¿cómo es que se van a mover? observen si esta persona me está atacando va aquí a los hombros ¿ok? observen yo me voy a mover al mismo tiempo que esquivo la mano si yo salgo del lado izquierdo yo voy a ocupar mi mano izquierda para desviar el golpe si yo nada más hago esto si yo nada más desvío y no muevo mi cuerpo la inercia de su movimiento me va a arrollar ¿ok? entonces si yo nada más hago esto la inercia de su de su movimiento me arrolla por lo tanto mi cuerpo se tiene que mover ¿cómo se tiene que mover? se tiene que mover en forma diagonal es decir si yo estoy aquí el atacante viene de frente me voy a mover de forma diagonal ¿ok? importante espalda derecha bajo y voy al frente ¿ok? vamos vamos a mostrarles de esta manera cuando cuando ella viene lo que hago es salirme ¿vieron? me salí de su línea de ataque con un simple movimiento estoy aquí y lo que hago es hacer esto ponte aquí a través observen el atacante está frente a mí y yo lo único que hago es hacer este movimiento en ese momento el atacante de su movimiento va al frente y yo ya esquivé ya esquivé su cuerpo otra vez ¿qué es lo que voy a estar haciendo es esto? ¿ok? estoy en su línea de ataque ahora ya lo estoy en su línea de ataque y al mismo tiempo voy a mover la mano ¿ok? observe esta mano lo que voy a hacer es desviarla pero recuerden si no muevo mi cuerpo ya me va a arrollar ¿vale? entonces lo tengo que hacer al mismo tiempo viene y me muevo ¿ok? y en ese momento tal vez ya se fue adelante me da tiempo suficiente para correr o o o para ver esquivado entonces hace un movimiento aquí ¿sale? otra vez mis manos van a estar de frente vienen y me muevo lado contrario vienen y me muevo lado contrario vienen y me muevo ¿ok? entonces eso es lo básico y eso hay que hacerlo una y otra vez una y otra vez una y otra vez ¿sale? ¿ok? entonces ella viene y yo me muevo ahora imagínense que es otro atacante y yo me muevo y yo me muevo y yo me muevo siempre estoy frente a las personas que me están atacando ¿sale? siempre estoy de frente ¿ok? ahora yo voy a atacar a Leticia ¿sale? es la última técnica pongan todo el empeño empezamos Hashi yo ataco a Leticia ella se quita ella se mueve ¿ok? ella no deja que con mi agresión ella no deja que con mi agresión la lastime la lesione o le pase algo ¿ok? la estoy constantemente atacando observen este movimiento se va a complicar cada vez más cada vez más cuando digamos ok Leticia ya lo está haciendo bien con una persona ahora vamos a poner contra dos personas ahora imagínense que están atacando dos personas a Leticia y atacan una de este lado y luego viene otra de este lado y luego viene otra de este lado y luego viene otra de este lado ¿ok? después de aumentarle a dos personas ahora vamos a aumentarle tres personas y después vamos a aumentarle cuatro personas y ya cuando Leticia sea una experta va a ser Randori con cinco, seis o siete personas al mismo tiempo ahora esta técnica en esta técnica se encuentra la filosofía de Aikido al igual que en todas las técnicas ¿por qué? porque en ese momento Leticia tiene que controlar sus emociones es muy fácil que si una persona o más personas te estén atacando tú te pongas nervioso puedas empezar a llorar te dé miedo te dé pánico ¿ok? entonces en ese momento ella tiene que aprender a controlar el miedo tiene que aprender a controlar el nerviosismo tiene que aprender a controlar su respiración porque cuando varias personas están atacando uno se pone muy nervioso muy nervioso entonces el control emocional es otro de los objetivos en Aikido es muy importante ¿ok? saber controlarnos emocionalmente y eso lo que se aprende en Aikido se aplica en todos lados en todos lados y en todo momento es decir llega mi papá llega mi mamá y me regañó ¿ok? entonces en lugar de explotar y de llorar y de hacer berrinche en ese momento empiezo a respirar y digo ¿por qué me están regañando? tal vez hice algo que no debí de haber hecho ¿ok? pero ya respondes de una forma más tranquila o por ejemplo en la escuela sacaste una mala calificación y en lugar de desesperarte y decir oh ¿qué me va a decir mi papá? ¿qué va a decir mi mamá? y en lugar de ponerte a llorar empiezas a respirar entonces de esa manera tú empiezas empiezas a controlar tus emociones en todos tus aspectos de la vida ¿en qué aspectos de la vida? empiezas a ser emocionalmente centrado en la escuela en tu casa con tus amigos con tus papás con tus mamás etcétera y eso te lleva a que vivas una vida plena una vida más tranquila una vida más relajada y una vida feliz ¿ok? muy bien chicos chicas con esto terminamos las técnicas de Aikido fueron muy 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 pero muy básicas los esperamos en los programas de extensión de deporte universitario de la UNAM hay muchísimas actividades vayan a las que más les gusten hay muchísimas hay judo hay kendo hay karate por supuesto hay Aikido pero si si no les interesa eso también hay fútbol también hay básquetbol hay una gran cantidad de deportes que es para ustedes eso es para ustedes ¿para qué? para que se relajen para que hagan deporte para que estén saludables para que el día a día lo vivan de una forma sana lo vivan de una forma feliz y para terminar vamos a estirarnos un poco ¿ok? para terminar nos estiramos un poco ¿sale? lo que vamos a hacer es ponernos de puntitas y estirarnos hacia arriba ¿ok? ponernos de puntitas estirense hacia arriba estirense 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 grande eso muy bien ahora nos estiramos al frente espalda derecha espalda derecha estiramos hacia el frente muy bien ahora estiramos hacia atrás estiren estiren ahora sin doblar las rodillas toquen toquen la punta de sus pies quédense ahí unos minutos bueno unos segundos ¿ok? muy bien ahora vamos a estirar los brazos colóquenlo detrás de su nuca y bajemos bajemos el codo espalda bien derechitas espero que les haya gustado espero que hayan sudado con el calentamiento espero que hayan lo hacemos lado contrario espero que hayan aprendido alguna técnica para que puedan defenderse ¿sale? si les interesó recuerden acudan a Deporte UNAM ahí nos vamos a estar esperando pregunten por los programas de extensión de Deporte UNAM estoy seguro que les va a gustar ¿vale? y al final muy respetuosamente de frente a mi compañero que me estuvo ayudando hago un saludo y un saludo nuevamente para ustedes les agradecemos mucho el que hayan estado con nosotros diviértanse mucho duerman bien duerman rico y estamos a sus órdenes en Deporte UNAM ¿ok? muchos besos a todos dejen sus comentarios y por favor no olviden compartir este video con sus amigos chao diviértanse sean felices quieranse mucho yo un saludo